Como mi amor, ningún recuerdo de ti se borró Te ojaste huellas en mi corazón Tú caminaste en mi mundo de amor Y te fuiste con el sol Vives dentro de un día y amor Eres mi nuevo, eres tú, mi pasión Tú mi tristeza, mi dulce canción Perdónas de la razón Yo no he podido olvidar Pero no puedo sacarte de mi pensamiento Ni solo volverlo a decir Explícame todo lo que siento Y la razón por ti te quiero Y es que no me quiero olvidarte Mi amor es tan grande Que llevo clavada dentro de mi alma Y es incalculable todo lo que siento en el corazón Por ti hay amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, amor Fue tu vida la que en mí se quedó Fue tu sonrisa que me cautivó Fue tu carita pintada de amor Que me robó Que me robó el corazón Amigos dentro de un día y amor Eres mi cuerpo, eres tú, mi pasión Tú mi tristeza, mi dulce canción Me doblas de la razón Me doblaste la razón Yo no he podido olvidar Pero no puedo sacarte de mi pensamiento Y en un solo momento Y en un solo momento Así explicaba Todo lo que siento Y la razón por ti te quiero Y es que ya no lo puedo olvidarte Mi amor es tan grande Te llevo una bajada dentro de mi alma Y es incalculable todo lo que siento En el corazón Por ti hay amor Y aunque haya pasado un tiempo Tú sigas perdiendo Y en el momento En que tú vuelvas conmigo Y decirte al oído Te amo Yo no he podido olvidarte No puedo sacarte de mi pensamiento Y en un solo momento Así explicaba Todo lo que siento Y la razón por ti te quiero Y es que ya no lo puedo olvidarte Mi amor es tan grande Te llevo una bajada dentro de mi alma Y es incalculable Yo no he podido olvidarte Yo no he podido olvidarte Mi amor Ay 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 Mi amor 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 ¡Suscríbete al canal!